Yo le he dado a grabar, vamos a jugar a un Isaac que hace 200.000 millones de años que no juego. Vamos a hacer un Lázaro, a ver. A ver qué ocurre, a ver cuál es la sucedura. Ole, infested. La cámara va a estar ahí, me diréis. Alejandro, ¿estás tapando? Me da igual, no voy a mover la cámara. El Isaac es ese juego que puedo no jugar en un montón de tiempo, pero luego juego y me siento como en casa, tío. ¿Sabes? O sea, me siento como pleno otra vez. Sí, sí, es como... Es mi juego de confort, la verdad. ¿Pero tocó morir o algo? Porque antes con Lázaro el meta era llegar a la segunda planta y forzar pacto para matarte, ¿sabes? Y aprovechabas el aparecer tal con... O sea, lo de la vida con hacer todos los pactos que pudieras. Ahora toco morir antes de bajar. ¿Cómo antes de bajar? Os juro que no entiendo qué está pasando, ¿eh? O sea, tengo que morir ahora. Ah, en... O sea, puedo morir en cada piso. Uh, tier sap. Pero si eso está rotísimo, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿A cuento de qué hacen eso? Ah, y los daños se acumulan. Pero que le... Es muy crack. Con lo que tú has sido. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué haces que la gente no tenga que aprender a jugar a este juego? ¿Por qué cada vez es más fácil, tío? Ole, ole. Ole. ¡Ah! ¡Uh! Vale. ¡Me mato! Eso es mierda. ¡Me mato! Meto credit card y me pillo la vida azul. ¿De la tienda o qué? Me vendría bien. Oh. Me vendría bien. ¿No veis el daño? Me da igual. Eh... Vale. Esto está bien. Vale, vamos a hacer una cosa. Pillo esto. ¿Te da el ojito el Hades? No. Vale. Ole. Ole, ole. Ole. ¿Me pillo a Mr. Me o me llevo a este? De Candle es, hemos ganado ya. De Candle es, la rune está hecha. Hemos ganado ya. Me pillo al Mr. Me. Bueno, vamos a tirar Candle para el boss. Y luego me llevo al Mr. Me. Es que Candle es demasiado fácil. O sea, Candle es que te ha ganado la partida ya. Básicamente. Uh. No me acordaba ya. No me acordaba que están las rutas alter. Vaya, me voy a ver al Mr. Me. Vamos a ir por ruta normal porque es que hace demasiado que no juego. Ay. Mata a los tenderos con la vela. ¿Desde cuándo puedes matar a los tenderos con la vela? Si la vela no hace daño a estructuras. ¿Cuánto me ha subido el daño? 4'43. Uh. ¿Uno y pico? Ahora sí. Bueno, esto es otra historia. Vale. ¿Hace más daño el Steven este ahora o qué? Porque veo su proyectil más grande, tío. ¿Le han subido el daño o algo así? Igual son cosas mías, ¿eh? Porque como hace tanto que no juego. Me estoy imaginando cosas. Uh. El Midas. Uh. Puedo forzar muchísimo el Midas para matarme en cada piso, ganar pasta y comprar cosas en la tienda. ¿Verdad? Y aparte tengo el Mr. Me. ¿He hecho? Bueno, no. Necesito una habitación con muchos enemigos y aprovechar la invulnerabilidad del primer hit y transformarlos a todos en... Estos no hacen daño por contacto. O sea que me los llevo gratis. Jejeje. Jejeje. Gracias. Gracias. Vale. Aquí podríamos forzar que soltarán muchas arañas y en un hit llevarnos todo. Pero bueno, vamos a ver así qué tal. Vale, vale. Pa' dentro. Uh. Dámelo, perro. Hijo de puta. Eh, vale. Me gustaría llevarme los dos. Me gustaría llevarme los dos. Necesito 30 y necesito matarme. Pero no quiero perder pacto con el diablo. Espera. Ole, ole. Vale, por un hit. Vale. Vamos a pillar la vida. O sea, el daño extra. Tiene que atravesar para que lo consiga. Es un 50-50. O así ha sido siempre. O sea, quiero decir. A no ser que hayan cambiado algo. No me expliquéis cómo se juega este juego. Os lo pido, por favor, eh. Respeten. Aquí está la de esto, seguro. Voy a entrar a pacto. O sea, voy a entrar aquí. Carga el Mr. Me. Soy gilipollas. Es verdad. Podría haber cargado el Mr. Me. Uf, vida. Me pone cachondísimo esto. Vale, me llevo esto, seguro. Y me voy a llevar... No me voy a llevar nada más. Eh, eh, eh. Vale. Ole, 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 ole. Vale. Me podría llevar cosas para matarme, pero no hace falta. Me voy a llevar la pasta. Voy a pillar esto para subirme la vida ahora y me voy a matar. Pero me quiero matar matando enemigos. Así que vamos a ir a la sala extra y me voy a llevar el Tarot Cloth seguro. ¿Viste la nota del parche? No. Eh, veremos lo que pasa. Ole, ole, ole. No le voy a matar a tiempo. Hijo de puta. Hay cooldown, ¿verdad? Para el toque de Midas. Vamos a esperar. Y hay ahí... Sí, para allá, para allá, para allá. Roca. Roca de dinero. Vamos a forzarte. Te voy a forzar, vamos. Mira aquí, perro. Ole, ole. Gracias. 12. Necesito el Midas. ¿Ya? Perfecto. Como polla el culo, loco. Soy un mago. ¡13! Puto perro. Me has dejado a todos. Vale. Confiamos en Mr. Me. Confío plenamente en Mr. Me, eh. Plenamente. O sea, tengo cero dudas. Esto sale, eh. Ok. 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 ¿Quiere jugar así? Bueno, pues juguemos así. Es lo que hay, ¿no? A ver, hemos tirado ya en dos pisos de la subida de daño. Estamos en siete de daños de gratis, vaya. Vale, me puedo hacer daño aquí para pillar eso. Aquí necesitamos bomba para sala secreta. Hay que ver, hay que echar un vistazo primero para ver nuestras opciones. Uf. Pero bueno. No me dejes ganar tan fácil, por favor. Que aunque haga tiempo que no juego, es que este juego sigue siendo muy fácil. Podría haber tirado un poco del toque de Midas, pero bueno. Bueno, hemos ganado eso. Es decir, la partida está ganada. Pero vamos a intentar romper esto lo máximo posible. Cuidado con la mosca. Estos no hacen daño por contacto. O sea, podemos tirar de Midas. Estos sí. Vale, tenemos Mr. Me. Voy a mirar la tienda. ¿Cuánto damage lleva? Siete con diez. ¿El Mr. Mime te rotaciona esto? Bueno, no. Si me interesa rotarlo yo. La goma de borrar. Vete a tomar por el culo, tío. Atrapa sueños. El blue map. El blue map no está mal, eh. Ole, ole. Vale. Uf, ese sí lo quiero. Vale, vamos a cargar Mr. Me otra vez. ¿Por qué no juego más a este juego con lo feliz que me hace? De verdad. Ole, ole, grande. La cámara. Lo sé dónde está la cámara. He montado yo el streaming, vaya. Puedo entrar a costa de quitarme la vida azul. Vamos a echar un vistazo primero. Vale. Nada. Yo dentro de poco llegaré a las dos mil horas. La verdad es que he jugado muy poco últimamente. Bueno, y con muy poco me refiero a que igual hace... No sé. Pues desde el último directo que hice de Isaac, no. Tenemos una bomba. Hay que hacer esto. 100%. Vaya. Vale. Un trinket que no está mal. Vale, tenemos Mr. Me cargado. Hay que matarse en este piso también. Pero deberíamos garantizar vida primero. Si queremos forzar la subida de daño... O sea, ganar hemos ganado. Pero si fuerzo subirme el daño cada piso... Me riesgo a morir, vaya. Pero todavía es más interesante si me riesgo a morir, supongo. Tenemos 33... Bueno, tío. Híjole. O sea, chico. No sé. ¿Secreta o supersecreta? La supersecreta suele ser una puta mierda, la verdad. Ole, ole. Bien. Podemos ir al otro también. A echar un vistacillo. A ver. Ay, Alejandro, de verdad. Un tierzar. Qué tonto eres, Alejandro. Me cago en tu puta madre. Dame otro corazón negro. He cogido el corazón negro sin pensar, tío. Es que soy gilipollas. Te lo prometo, ¿eh? Quería forzar subirme la vida y voy y cojo el puto corazón negro. Vale, vale. Ahí tenemos corazones. Ole, ole, ole. Espérate. Cómo esquivo, ¿eh? Alguien me pare. Vale. Dame un corazón. Perdón. ¡Dos! Pero bueno, es mi cumpleaños. Vale, ahora necesito... Como me quiero matar... Como me quiero matar... No todavía, ¿sabes? Me tengo que matar en el boss. Uf, es el puto peor boss para matarme, yo creo. Bueno, tenemos el rayip. Bueno, me puedo matar en algunos pinchos o algo así. Tampoco hace falta que me riesgue como gilipollas. Miras. Me ha dejado caca roja para matarme. Vale, subida de suerte para adentro. Bueno, lower stat. Hostia, me puedes dar peores pactos, por favor. Me llevo este y me mato ahora. Me da miedo matarme aquí. Vale. Estoy forzando... Muchísimo, vaya. Cómpratelo, pero si me tenía que matar. Vale. Me tenía que matar, de todas maneras. Vale. 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 Ah, y el reloj. Sí, podemos probar. ¿Os acordáis cuando el reloj estaba completamente roto? O sea, rollo que no tenía sentido. Era free win el reloj. Tengo dinero ya. Podemos hacer un try. Loco, que eres 50-50. Me estás robando. Me voy a llevar la bomba también. El modem es free win. A mí el modem no me gusta, tío. Genera demasiado caos visual y genera que ciertos ataques que son esquivables dejen de serlo. Porque cambian, no sé, funcionan diferente las velocidades y mierdas que a mí me pegan de gratis, vaya. Si hay bomba, forzamos. Uff. O sea, bomba. Si hay... Es que hay más dos, tío. Vale. ¿Por qué he puesto ahí una si tengo el blue map? ¿Soy tonto? Y es retórica la pregunta, eh. La respuesta es obvia. Necesito que estéis cerca. Vamos a forzar pasta aquí a saco. Acercaos. Ahora. Vale. Vamos para la tienda. Y cargamos Mr. Me. Me mato y me pillo los dos corazones azules. Vaya puta mierda de tiendas, hermano. O sea, yo qué sé. Yo me estoy esforzando, eh. Me estoy poniendo de mi parte, pero joder. Vale. ¿Secreta o supersecreta? Vamos a supersecreta y probamos. Debería estar ahí. Uh, puede haber tier sap aquí, eh. Uh. Uh. I can see forever, vale. Mucho, mucha suerte estamos teniendo, eh. Vale. Esta es la misma, ¿no? O sea, me... Uf. Bueno. Qué rico. Este de intruder es más espectacular que bueno. Sinceramente. Vale. ¿Dónde coño he dejado los corazones azules? Allá abajo. Vale. Vamos a matarnos y a pillarlos. Vale. Ah, me maté. Tenemos el daño ya en 11 con 50, eh. O lo dejo caer, simplemente. Lo que estamos forzando aquí a mi amigo Lázaro no tiene sentido, vaya. Joder una carta, coño. Ni me acordaba ya que existían. Está completamente roto, eh, Lázaro. Ahora, pero vamos, que no tiene sentido. O sea, es estúpido a todos los niveles que reviva en cada puto piso. Y además gane daño y se mantenga. O sea, una cosa o la otra. O reviveis en cada piso o el daño no es acumulable. Pero las dos casas a la vez es una estupidez, vaya. O sea, es que no tiene nada malo. O qué cojones pasa. Podría haber llevado la píldora al piso siguiente. Tenemos carta para... Uh, más dinero también. Hombre, prefiero los mocos en trinket. Pero más dinero nos viene súper bien también. Porque tengo lo del dinero es poder. O sea, claro. Vale. Estamos en 12 de daño. No quiero entrar ahí. O sea, no me quiero hacer más daño, la verdad. Ya he muerto y he revivido en este piso. O sea, tampoco hace falta. Yo lo manejo en el trinket. Paso de cambiar trinket para pillar monedas, tío. Y luego cambiármelo otra vez. O sea, a tope con mid-maxer en este juego. Pero a veces es un coñazo. Madre mía. ¿Me das ahí eutanasia de gratis? Completamente free. Me parece bien. Uh, uh, uh. Espérate. Tú, tú, tú. Saca, caca. Ahora, ahora. Ole, ole, ole. Vale. Eso sí ha merecido la pena. Vale. Tampoco tengo mucha vida. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Necesitamos garantizarnos vida. Uf, qué rico. 67 de pacto, que es un cristo. Bueno, es un tercio. ¡Ah! Me van a matar al final, eh. Tío, que hace mucho que no juego. O sea, no puedo estar jugando súper, súper agro. Teniendo en cuenta que es que hace un montón de juego, tío. Vale, una carta de fuerza. Si me muero, me puedo meter fuerza para ganar vida. O sea, que sea menos arriesgado, vaya. Vale, vale, vale. Dime que hay un corazón azul. No te pido mucho más. Un corazón azul. Un corazón azul y yo soy feliz. Mira, me cago en tu puta madre. Podría tirar de Mr. Me, pero es que no funciona. Así que me voy a llevar esto. The Lovers. Vete a tomar por el culo. Me llevo esto. La amarilla. Por aquí está el final, ¿no? La mierda de la... O sea, la araña esta es una puta mierda realmente. Pero lo pillo siempre porque me gusta ver el daño. O sea, me gusta ver el numerito. Pero es una mierda de objeto. Uf, qué rico. Pero bueno. A veces este juego me quiere muchísimo. Algo bueno estaría... O sea, a ver, voy... Voy sobradísimo, ¿no? Pero... Alguna modificación de lágrimas solo porque es divertido estaría bien. Ni de coño, ¿no? Ay. Seguro que con las actus que han puesto desde que no estoy jugando hay nuevas... Hay nuevas salas y todo. Ay, en fin. Sí hay, ¿no? Si es que... Si no ponen salas nuevas explotan, yo creo. Vale, vamos a hacer boss primero. Me mato. Puedo tirar strength si estoy bajo mínimos. Y pillo el corazón este y pasamos al siguiente piso, ¿vale? Y tengo 18 de carros que me han hecho daño de vida. Sus flipolles. Uf. Esto es un riesgo que flipas. ¿Dónde estás? Uy, 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 uy. Vale. Vale. Pillo. Me mato. Estamos. Nos vamos. Nos hemos subido ya a 13,59 de daño. Me llevo este para el siguiente piso. Tengo la carga de strength todavía. Vamos bien. Había una marcada, por... No la veo nunca, tío. Es parte de... Es parte del proceso. Ah, ya estamos en... En mamá. Uuuh. Vale, podemos rerollear pedestales. A ver qué podemos hacer con esto. Bueno, hemos bajado el daño a 9, ¿eh? Porque... Te sube el daño muchísimo en el piso en el que te mueres y revives. Y luego se mantiene parte de ese daño. No sé qué porcentaje, pero... Una parte. Oye, también me gasto dinero, ¿eh? Al gastar dinero, pierdo daño. Fuera. Vale, podríamos forzar aquí mucho, pero meterme en la pelea de mamá sin vida y tal me da miedo. Así que vamos a intentar... Uf. Si me bajo la vida a 1, puedo entrar aquí. Era eso, ¿verdad? Es que esto lo cambiaron. ¿Cómo funcionaban estas putas puertas? Lo cambiaron. Tienes que estar a medio de vida o a 1. Un corazón, ¿no? Vamos a arriesgarnos. Ahí dentro hay objeto, ¿eh? Dame tú también. Crack. Tax. Hijo puto. Bueno. Uy, ¿estos? ¿Esto es una versión modificada? ¿Ahora tira bolas de fuego o qué? ¿O le han cambiado solo el sprite? Antes tiraba bolas de fuego, pero le han cambiado el sprite, ¿no? Tenemos dos cartas de strength. No me valen de nada, la verdad. Me valen verga. O sea, podemos forzar strength y tal en el boss, si queremos, o algo así. Pero vamos, que tampoco, no sé. Me voy a llevar el pacto ya, ya. Por eso llevo una, pero... Uf. Uf. Pero bueno. Y tengo bombas. Vamos a ver si conseguimos sacar alguna más. Uf. Pero es mi cumpleaños. Tres. ¿Y? Vale. Vale, pues podemos matarnos y nos llevamos eso. Yo creo, ¿no? Ah, bueno. Pues ya estaríamos. ¿He pillado amarilla? No. Aquí siempre había roca marcada, ¿verdad? Por el tema de... Por una carta para escapar, ¿verdad? Para el tema de volver. Pero vamos, ¿cómo vamos? ¿Cuánto llevo, tío? 24 minutos. Uf. Voy lentísimo, vaya. Sí, sí, la calavera. Sí, de verdad. ¿Alguna tienda buena puede haber? En algún momento de todo el juego. Es posible. Una. No pido más. No. 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 Había otra carta de strength, ¿verdad? Cambiaron el tiempo que tenías, ¿verdad? Para donar. Uf. Qué rico. Es decir, que ya no podías forzar dos hits en un tick, ¿verdad? ¿Puede ser? Un momento que estoy bebiendo. Ojo, te amas, crack. Lo que estoy forzando... A ver, ¿eh? Estoy mismaxeando, ¿eh? Como un perro. Que llevo 24 minutos y no he llegado al puto pie de los cojones. O sea, estoy mismaxeando. Me estoy esforzando. Estoy poniendo de mi parte. Todo se ha dicho. ¿Algo bueno? Wow, cómo me quiere el juego. Es una cosa, pero loquísima, vaya. Calavera marcada ya, pero será la de la carta de escapar, que no la giro para nada. Uf, qué rico. Uy, pero tengo el de 4, es verdad. Tenemos el de 4. Tenemos el de 4. ¿Compro algo en tienda? ¿Había algo para comprar en pedestal? ¿Que pudiera dejarlo y luego rerolearlo? Bueno, me da mucha pereza dar dos vueltas, ¿eh? Las cosas como son. Primero el boss, ¿no? Porque no podría salir. O tendría que usar la carta para salir. O sea, me da pereza. Aparte, es que ya es el que es algo bueno. Bueno. La mejor es. Esto será un joker. Doble activa. Paso. Me viene mejor strength por el tema de matarme en cada piso. Si quiero. Aunque ya creo que no lo voy a forzar más, porque a partir de aquí ya me pueden matar de verdad. Me ha tirado a Mr. Me, ¿verdad? Para llevarme los dos. Vale. Vale. Vamos para abajo directamente. ¿Han cambiado algo del tema de la llave y toda esa mierda? O sea, perdón, del cuchillo y las nuevas rutas y tal. ¿Han cambiado algo? ¿Lo han hecho de alguna manera más... Menos coñazo o decir exactamente igual? ¿O solo han cambiado objetos y tonterías? Es lo mismo todo, ¿no? O sea, han hecho algunos cambios para quality of life, ¿no? O sea, que no sea un putísimo sufrimiento y ya está. El Mr. Me no ha cundido nada, ¿eh? Debo decir. Tenemos pacto en este piso. No ha cundido nada el cabrón. Joder. Han añadido un boss nuevo en Nassfit. Pero ¿quién va por gusto por los alternos, tío? ¿En serio? Al final, al final, se mantiene el hecho de que la ruta más divertida de jugar es ir al cofre, tío. Y ya está. O sea, si te quieres echar una de chill, te vas al cofre. Tranquilamente. Es verdad que es que los objetos extra no merecen la pena, tío. O sea, merecen la pena si estás con un alter que es difícil y tal. Pero en una ruta, o sea, en una partida normal, con un personaje normal, es que no necesitas objetos extra, tío. Para nada. Bueno, pues nada, tío. Chico. Dame más cosas, por favor. Bueno. Bueno, me vale verga. Lo voy a pillar porque no puedo dejar pasar un objeto de Guppy, vaya. Me podría haber matado y todo eso, pero bueno. Págame rápido, please. Oh, es verdad que tengo esto ahora. Bueno, chico. Me parece bien. Aunque te digo, me ha subido el daño 0.63. A ver. 0.63. Chico. Para eso ni me des el objeto. Te lo puedes quedar. O sea, cuando eres una subida de daño, que es así de pequeña, es como para qué. Para qué. No me la des. Guardatela. ¿Qué coño era esto, tío? Lucky sac. Ah, los sacos son mejores, era. Tengo 0 recuerdos. Ah. Si es que las mejores subidas de daño de este juego son las que es que te sube todo el daño 1,5 y cosas así. Que eso es una locura porque se va acumulando. Pero subidas bases son una mierda. No valen para nada, vaya. Creo que esta noche he dormido 8 horas y pico, tío. Un rollo eso a las 10 de la noche estaba en la cama. O incluso creo que antes. Es posible que estuviera a las 9 y media en la cama. Me he levantado a las 5. Me he vuelto a tumbar un rato. Y creo que me he levantado a las 7 y ya. Pues me he ido a tal. O sea, he dormido, pero... Todo lo que se puede dormir y un poco más después. ¡Ah! La planta ha revivido. La planta que yo pensaba que se había muerto, el geranio, ha revivido. O sea, que le faltaba agua. Y había sufrido por el trasplante y demás. Pero que está viva. Para que veáis. Agüita. Y ahora ya está como nueva otra vez. Había sufrido con el trasplante y tal. Le puse agüita y está bastante fresco. Está feliz. Dame el objeto. Dame Magic Mood Run, please. Vaya. Dame Magic Mood Run, please. Bueno, me parece bien. Dame Magic Mood Run, please. Es una mierda de objeto, pero es que lo voy a pillar. Porque si no pillo objeto, me muero. El problema del boomerang este, de los cojones, del puto espejo, es que te... O sea, el problema es el rango. Si tienes mucho rango, está muy bien el objeto. Pero si no tienes rango, no vale para nada. Yo te voy a comprar plantitas un poco aras, tío. Me podría matar, pero no vamos a hacerlo. Dame, tíos. Ya, yo también quiero plantas para cocinar, pero eso las tendré cuando tenga un jardín y todo el rollo. Aquí es que tampoco tal. Pero bueno. ¿Te ha basado? Ah, coño, los de escudo, tú. Pues mi cabeza, esos estaban solo en los alternos, tío. El Mr. Me no vale para nada. Tío, el Mr. Me debería tener también 50-50 de abrirte... De abrirte pacto y demás. ¿Sabes? Que lo puedas tirar y forzar pacto igual. En un 50-50. Es que no sé, algo, tío. Pero es que no hace nada. ¿No? No sé. Megasatán, ¿te lo puede abrir? Pero bueno. Perks. Vale, vaya. Al menos tengo llaves. Que realmente es lo único que necesito. Vale, Lázaro lo han hecho así, que está rotísimo. Vale, el alter de Lázaro, ¿qué hace ahora? Es igual. Porque el alter de Lázaro era el del flip, ¿no? Que era del que me queda a mí el... La mierda esa de boss, que siempre se me olvida. No pongo la cámara donde siempre, porque la cámara está aquí en todos los juegos. Y ya está. Aparte, es que en Isaac no hay sitio bueno para la puta cámara, tío. Molesta en todos lados. Entonces, da igual, ¿qué más da? Si no necesitáis ver las stats para nada. Las necesito ver yo. Vale. No, 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 no. Se me olvida, macho, que los blancos estos tienen los espíritus dentro. Joder, ni lo he visto. Esto cambiaron algo, ¿verdad? Sí. Cambiaron algo de esos disparos. Cómo salen y cómo se ven visualmente y tal. Venga, dame buenos objetos. ¿Me vas a abrir Mega Satan? Me parece bien, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Pues nos puede re-rolear a cofres en el suelo. ¿Verdad? Debe haber re-roleado este, que había cuatro. Tanto año no tengo, ¿eh? Voy con 12, pero claro Con triple shot y el trínquete de los mocos y demás Joder Mala suerte, tío Puedo forzar midas, es verdad Pero claro, no tengo tampoco mucha vida, eh Espera Vamos a intentar forzar en otra habitación Me gustaría que os juntarais un poco Vale, sí, sí, sí Vale, 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 vale Alma de Lázaro Vale, aquí podemos hacer Un D20, guapo Voy a trapear contra Megasatán, eh Cuidado, que aún me matan Vale Hombre, si lleváis... hay mucha gente que me ha visto jugar un montón de Isaac Rollo que es de las cosas favoritas para ellos de ver Que se han visto todos los episodios de Isaac que he subido Y no saben de qué va el juego todavía Pero peña, eh, o sea, rollo hay mucha peña que me lo ha dicho Pero yo he visto un Cristo No sé de qué va el juego todavía Puta mierda Triple, triple y doble Ole, 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 ole Esto me baja el daño, pero me parece bien Me hace feliz Vámonos con esto directamente a por Megasatán Con 4 de vida es poquito, eh, pero... Me tiro directamente esto Ya, 2020 te baja el daño Bueno, ahora te baja el daño de repente al 70% Pero tienes... Quizás más, vaya El daño general es mayor Y como siempre, cuantos más lágrimas dispares Con cualquier modificación de lágrimas es mejor Y como tengo el trinket de los mocos Más los rayos Pues ya está Las rutas normales de este juego, realmente Con que juegues un poquillo te las haces Con todos los personajes Los alters y rutas alternas ya es otra historia Creo Pero las rutas normales hasta Megasatán Es bastante... Asequible 100 horas por ahí, supongo Más o menos, ¿no? Las 100 primeras horas normalmente es un poco Para aprender Este juego un poquillo Este ataque es una mierda, tío Con lágrimas por en medio y como se mueve Es horrible de esquivar Dame Me vas a abrir delirio, un puto perro Ole Primera run En mucho tiempo Primera victoria Bueno, el alter de Lázaro está... O sea, el alter... El alter... El nuevo Lázaro está completamente roto No tiene sentido, vaya ¿Qué es lo que me falta? Pues me faltaba simplemente... Me falta el delirium con este Y luego me faltaba de Jacob Y ya está Y encontrar todos los objetos Es decir, habiendo desbloqueado los dos que me faltan Encontrarlos todos Y ya está Bueno, y el gridier aquí también me falta Pero es que me da una pereza con el flip Uff Ya, creo que este lo hicieron más fácil también, ¿verdad? Que yo ya no lo jugué Creo que lo hicieron más fácil Porque eran como que no podías matarlo sin querer o algo así ¿Era algo así? Como que no podías darle o no sé qué mierdas Creo que lo cambiaron, ¿verdad? No muere, vale Es que no me acuerdo O sea, sé que era diferente A ver, me da como mucha pereza Meterme a hacer esto, ¿eh? Me da tremenda pereza Pero mucha O sea, muchísima pereza me da, ¿eh? Hacemos un... Un de este Por jajas Vamos a hacer uno de este por jajas Un poquito de nojito Un poquito de nojito Bueno, va a ser un hit Este es el mejor personaje del juego, tío Es súper divertido Es que para hacer lo que me falta con Lázaro y demás Necesito tener un montón de ganas Porque me da una pereza Pero en cambio es que el Lost El Alter del Lost es súper divertido, tío Y así recupero un poco Mis skills De esquivar y todo el rollo Ah, bueno, pero es que El Alter de The Keeper Es divertidísimo, vaya Joder Le tenía que haber dado con dinero, tío La bomba lo rompía la primera No me acordaba Acuario mola ahora ¿Por qué? ¿Se han cambiado de acuario? Le metieron la sinergia Que eran las lágrimas O sea, acuario podía ser teledirigido Si pillabas tal Pero No quiero eso ¿Es más grande acuario ahora o qué? O sea, el charco que dejas Uy, 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 uy La madre que me parió Pensaba que lo mataba, eh ¿Cuánto daño tengo? 4.55 Es que tengo más daño de lo normal Uf Ese objeto es que te puede Te puede dar la victoria Y te la puede quitar, tío O sea, no está mal La piedra del riñón Pero joder Vamos mal, eh A ver, también Meterme a hacer Una run de Alter de Lost Después de tanto tiempo sin jugar Me la estoy juzgando Se quiere decir Ya sea lo que vengo, ¿no? Pero bueno Es que si no Ah, estamos en XL Ah, claro Soy gilipollas ¿Podría hacer pactos o no? ¿Qué le cambiaron? O sea ¿Qué fue con The Lost? ¿Ya no podías hacer pactos? No, solo podías hacer un pacto Era verdad Era eso Que solo podías hacer uno Y ya está Vale Nos vamos a pactos con los ángeles Porque me van a dar Godhead Uf, lo de que es ¡Oh! Vaya Píldora de caballo Y me toca una mierda Tengo llaves A ver Bueno Ok Me parece bien ¿Qué quieres que haga? Oh, fuck Entra yo muy decidido, eh Este bicho tiene mucha vida O yo tengo muy poca, tío Le han cambiado la animación, eh Le han hecho la animación Mucho mejor de Scoopy Le han puesto más frames O algo Ay, Dios Este era el de revivir ¿Verdad? Genesis Sí, es de elegir O sea, revives Digamos Y te da un objeto De cada O sea, te da tres opciones Por cada objeto De la pool Que has cogido antes ¿Dónde lo tiramos, Genesis? Voy a pillar un objeto más O sea, voy a pillar el de aquí primero Oh, es que el de cien A ver Si me llevo de cien Y ya me voy con un objeto de pacto de los ángeles Sacamos Godhead seguro Cuanto más tarde mejor, ya Porque son más objetos Pero no puedo forzar mucho, tío Voy sin Voy sin Holy Mantle Quiero decir Me van a matar, vaya Más pronto que tarde Cuando tirabas Genesis Desaparecías, ¿verdad? Y te ibas a una sala Entonces puedo forzar el uso Al momento final Rollo The last Puedo tirar Genesis, sí Puedo tirarlo en la habitación de pinchos también O sea, te haces TP, vaya Estos a veces son muy tramposos Porque corren más que tú De base O sea, corro 1.30 Y vuelo, ¿sabes? Y aún así me acojonan Vaya Me voy Me ha dado mucho miedo, lo siento He tenido que irme Me hice caca Es lo que hay Me ha dado muchísimo miedo Bombas Es que son bombas gratis Pero Me voy a matar 100% me voy a matar, vaya Viene para el Píldoras Uf, son tres buenos objetos, ¿eh? ¿Qué objeto es mejor? El pacto, supongo, ¿no? Esto es un tiers up Esto es un daño Y esto es ambos Esto es daño y velocidad de ataque Las dos cosas Porque el pacto No me sirve de nada, ¿no? O sea, perdón Este, sí Este No era de... Hostia, perdón No era... Nada, nada Soy gilipollas Soy idiota Velocidad de ataque Velocidad de ataque Y un corazón Que no me vale de nada Pero me hace pequeño Me baja la hitbox Esto es bueno Y esto es más uno Al stat más bajo Que sería velocidad de ataque Supongo Me voy a llevar esto La cámara da lo mismo Vaya putísima mierda ¡Eh! Pero una holy card Cuidado Tengo una holy card Así que tenemos un hit otra vez Ole, ole, ole Ole Y me la he puesto Y soy petit Para adentro Objeto gratis Ah, y me vuelves a dar este objeto Perfecto ¿Estamos mejor que antes? Hombre, tenemos holy mantle otra vez Pero tampoco estamos muy bien, ¿eh? Debo decir Estamos bastante en me Tenemos la hitbox más pequeña Pero bueno Estamos más o menos igual, ¿eh? No hemos ganado mucho con el génesis Debo decir Ah... Necesito una modificación de lágrimas Tengo buena velocidad Tengo... Tengo buena velocidad de ataque Necesito una modificación de lágrimas La que sea Si pudiera ser mocos O algo así Me gustaría Es que mocos es de mi favorita Yo creo Pero vamos Ahora mismo Si me das penetración También me gustaría Algo, tío Lo que sea Me puedes dar godhead Si quieres Que no te daría yo ascos ¿Vuelvo a tener pacto? Ah, bueno Sí Sí, igual pentagrama Perce habría sido mejor opción La verdad Pero claro Si pillo hay pentagrama Bueno He pillado otro Y no he perdido pacto Con los ángeles O sea, no cuenta No cuenta Porque no he hecho pacto Vaya ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tengo Tengo probabilidad de pacto Con los ángeles todavía Joder, colega La madre que me parió 0,39, tío He perdido prácticamente Lo que me ha dado El chupete, tío Bastante injusto Debo decir Pero bueno La vida Fuera ¿En algún momento Me aprenderé Las cartas inversas? Yo creo que no Yo creo que ya Mi capacidad de conocimientos De este juego Está llena Como que ya no puedo Ya no me puedo aprender Nada más Me da triple Ah, me convierte En el alter de the keeper A ver, no está mal Pero No necesito dinero Bueno De momento Dame El magic moon run Please Dame magic moon run Speed down Menos 0,12 Dos píldoras Una Lágrimas hacia abajo Y ahora velocidad hacia abajo Hasta allá, ¿no? No sé Un respeto Lo que sí se nota mucho Cuando dejas de jugar A este juego Es que juegas mucho más lento Tío Obviando el tema de min max En general Juegas mucho más lento Yo siempre juego Súper rápido A este juego Y ahora estoy yendo Bastante lento Coño Qué susto, tío La puta madre Pero Loco Bien basta, ¿no? El daño del veneno Al entrar Dependía de mi daño O sea Era un Uno coma algo De mi daño base O algo así El daño de veneno Es un porcentaje De mi daño Death inverso Ponía Que revivo O que era Vale Quiero ver la tienda Casi pierdo Holy Mantle Vale Vale Bueno, pero es que este me puede dar Sobre todo vida Pero claro El alter de este No tiene nada de O sea O sea Los objetos de vida Hacia arriba Están quitados De las pools Así que la probabilidad Debe ser alta De que me dé algo aceptable ¿No? Dentro de los objetos Que tiene el Niño mierda Este Me puede dar algo Aceptable ¿Verdad? Mapa seguramente Pues sí Bueno, me vendría bien El mapa Realmente Luego que Porque os mato Como deporte Vaya Bueno, dinero Espérate No, he tirado He tirado Death Fuck Pensaba que me había llevado El Keeper No Me has jodido El flow Pensaba que llevaba El Keeper Y pensaba que iba a tirar El disparo triple La madre que me parió Tío Ah Dios Pensaba que llevaba El Keeper Tío Te lo juro Te juro que pensaba Que llevaba El Keeper Tío Ha merecido la pena La verdad Bastante worth No sé dónde Le he dejado No sé para qué Me esfuerzo En decir Buah Como este Tiene las pools De objetos de vida Quitadas La probabilidad De un objeto Mejor Es mayor No sé qué Para que me den Esa puta mierda Te lo juro Es que no merece la pena Hay tantos objetos En este juego Que ya hemos llegado A un punto En el que casi no puedes Ni O sea Antes podías prever Hasta cierto punto Rollo Podías calcular Un poco en tu cabeza Si te merecía la pena Hacer ciertos sacrificios Rollo Vale Hago esto Porque claro Habiendo X objetos La probabilidad De que me den Algo bueno Aquí Pero hay tantos objetos Que es como Como que no merece O sea rollo Como que no puedes calcularlo Realmente como antes Tío ¿Sabes? Uf Más 10 de la suerte Hasta que me den Bueno Godhead Gracias Vale Es que Este que cualño era Tío Este era el área A mi alrededor Y este es el de los fuegos O sea ¿Cuál de los dos Es menos malo? Ahora mismo Pillo este ¿No? Supongo El de la izquierda Pero si este es el de los fuegos ¿No? Que me tienen que Este no me tienen que dar Este es el área Sí Ya El fuego puede ser defensivo Pero es que este es mejor ¿No? Claro Es que esto es un puto área Que flipas Pero bueno Que me van a matar En cualquier puto momento Vaya Es que es un hit Necesito Holy Mantle O sea necesito Que me den una tienda Una Holy Card Vaya Es un objeto bueno Bueno Me parece bien También te digo Ya tardaba en salir Porque si ese objeto No sale en cada puta run El juego se desinstala solo Si consigo Una modificación De lágrimas Con 12 de suerte Es 100% O sea Si consigo el diente Por ejemplo Es 100% Que amnesia Pues vale Pues me mato Chico Vale He ido a la tienda En este piso Toma el objeto No Otro puto cofre De estos De verdad Basta Tengo mucho miedo No No Oh Dios Me he equivocado He puesto una bomba Me he asustado De mi propia bomba Me he movido Y me he comido Un ataque La madre que me parió Quería tirar el activo Para ralentizarlos A todos ¿Sabes? He puesto una bomba Y me he asustado De mi propia bomba Y al esquivar Me he comido un hit Podía pasar La verdad es que sí Podía pasar Voy a ver si está la lavadora Pongo la sacadora Y me traigo al agua Ahora vengo Y me traigo al agua 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 Ya Ya he puesto la secadora Apetece, ¿no? Otra con el Alter de The Lost A ver qué sale Es XL otra vez, ¿eh? Por cierto No, es XL No, no es XL Tengo la maldición De lo de poderme ir A tomar por el culo Tengo que tirar Voy a tirar la Jolicar Soy gilipollas O sea No hay ningún motivo Para no hacerlo, vaya Vale Vale, bueno Vale Esta es la mejora que tenemos Porque claro El El tipo de mejora que te da Depende de cuando te golpean Pero como aquí no me pueden golpear Pues vale Tenemos la mejor Hay dos La azul y la La azul y la roja Vaya O velocidad de ataque o daño Soul of Lilith Vale, aquí tendría el Supongo que si tiro este Ah, vale No, me das eso solo Y lo pierdo Será durante el piso entero Supongo, ¿no? Esta es la velocidad de ataque O sea, ataco súper rápido Vaya Supongo que al Quitarme Jolly Mantle No lo pierdo O sea, que vamos a tener esta Hasta que perdamos Una llave Qué putada Es permanente Uh Joder Lo hacemos Es que si no lo hago exploto Vaya No puedo evitarlo Se acaba de ocurrir Ah, la ya La píldora dorada Eh Vale Hombre, no quiero pelear así Sinceramente Pero bueno, para dentro Claro Es que tengo Tengo lo puto peor, tío Llevo todo el COVID encima Ahora mismo Soy idiota, te lo juro O sea, es que no puedo O sea, si no hago el puto idiota Jugando a este juego Claro Es que normal que me den Que estamos en ultra velocidad Porque soy gilipollas Me iban a dar Estaba Estaba claro Iba a pasar ¿Vale? Ya está Uf, qué pereza Qué pereza me da esta pelea En general Claro, claro Era excited Pero normal Porque me he tomado 400 píldoras Por la píldora dorada La píldora dorada Esa puede ser dios Si tienes una buena rotación De píldoras Te puedes poner Full de todo Vaya Estas son las que flotan A ver Bueno Es lo que hay Estos te quitan carga Pero no te hacen daño ¿Verdad? O con Luckyfoot Bueno, sí, claro Luckyfoot en verdad Que te quitaba Las píldoras malas De la rotación Lo de Luckyfoot Se me olvida Todo el rato O sea Lo comenté yo En un directo Y se me olvida Constantemente Una píldora de caballo Dorada No, tío Píldoras de caballo Me han salido muy pocas Son como las cartas inversas ¿No? Tienen una probabilidad Relativamente baja De salir Aunque, bueno ¿De qué cojones? Cartas inversas Me salen un montón Píldoras de caballo Me han salido muy pocas Y generalmente Son una puta mierda Es el doble ¿No? La quiero decir Hace el doble Que una píldora normal Pero bueno Dame Rock Luckyrock Lucky mierda Me han dado Y ya voy sin Holymanter Pues bye Luckyrock Ay ¿Qué? Lo sabía, ¿eh? Un respeto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahora cuando me maten Me pillo al alter de the keeper Y eso está guay Tiene que ir a por pasta y demás Lázaro, ya he jugado una con Lázaro normal Pero bueno, que ya los tengo completados De todas maneras, pero bueno Oh, qué pena, tío La moneda esta cuando la habitación es grande Es un perezote, ¿eh? No va por tiempo, ¿verdad? O sea, cada vez que la coges es un 50-50 Pues me voy a llevar esto Supongo Vaya Vaya No aprendo, ¿eh? Ni con las mejores O sea, a no ser que tengas que las píldoras sean buenas Objetivamente No es buena idea tomar píldoras Y aún así Lo hago siempre Pero siempre Está igual Todo Siempre Bien Y ahora ataco más lento Le habría matado con la velocidad de ataque normal Pero Pero Cómo duele un tears down al principio, ¿eh? Porque es que te baja la velocidad de ataque de 2-5 a 2 Es que Te duele en el alma, tío Un montonazo de bombas, tío Pero muchas O sea Voy a morir Es que me pesa demasiado la velocidad de ataque, tío He perdido un cuarto de velocidad de ataque Así De gratis Uf, qué rico Ha entrado ahora mismo eso Finísimo, ¿eh? Vale A ver Bueno ¿Cómo ponemos pipo en el replis? ¿Qué coño pasa con lo del subreddit de plays? En serio Es que te os juro, os juro que no os entiendo O sea, habláis como No sé No sé de qué estáis hablando Eh Cadenada Tengo la jolimante No las quiero perder Ni toda velocidad de ataque Pero ya O sea Muchísimo A ver Ralentizar no está mal Pero Es que, a ver Vale Podemos entrar en la otra habitación Me voy a nadar Uf Bueno, si tengo las lágrimas que atraviesan Alejandro ¿Por qué cojones te arriesgas? ¿Por qué? ¿Por qué te arriesgas? Ese objeto es lamentable, ¿eh? Es un puto objeto que te da uno de suerte Ya está No aprendo Cien por cien, vaya Y rango ya Sí Hay peores Claro Sí, sí Hay peores Es cierto No mientes No mientes, vaya Necesito algo, tío Por favor Por favor O sea Algo Es muy sufrido disparar tan lento y quitar tan poco Claro Se ha salido de la cum Y ha acelerado Y me lo comió Vamos a hacer una con el alter de Keeper Y bien a gusto, ¿eh? Voy a tirar esto yo Aquí Con estos enemigos Me suena la polla, vaya Ole Oh, Dios, gracias Velocidad de ataque Qué útil es este objeto La verdad Con The Lost Bueno, qué coño Si es útil Pensaba que era el otro Este si es útil Pensaba que era el otro El que me tenían que hacer daño a mí Aquí tengo que pillar un objeto a ciegas Y solo podré pillar uno Porque supongo que aquí contará como pacto, ¿no? Bueno Ni lo he visto No os voy a engañar Eh... The Keeper Aquí ¿Este es el alter? Sí Mira el Reddit Aquí había que jugar como un animal, ¿verdad? O sea, super agro Para pillar las monedas Porque desaparecían Eso era Madre Claro, pero hay que comprarlo todo Incluido esto Tiene que haber entrado a la tienda primero Vale Me ha pagado dividendos Hay que arriesgarse, tío Tienes que arriesgarte Con este un montonazo ¿Vale? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el de este de nacimiento con este? Atraer las monedas Bueno Ya está Que si las atraes Vale, esto me la suda Vámonos Y no poco, ¿eh? O sea, van Mujera Bueno Van muchísimo más rápido Que si tuvieras el El imán O sea, van a toda hostia Esto sí me interesa 15 está bien Necesito dinero para el pacto Que no vamos a ir A pacto Vamos a ir a pacto con los ángeles Joder Ah, bueno Vale, vamos a mirar aquí primero Vale, prefiero aquella Si tengo que elegir Prefiero esta Sí, pero al principio El El Lo de nacimiento No tenía efecto Con algunos personajes ¿Os acordáis? Lovers No sé qué Es que no sé ¿Qué coño era esto? Ah, me das un objeto Ah, hostia Pero me quita un corazón Ay, mi madre ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ay, no No me acordaba No Necesito un HP up Igual La madre que me parió Tú, no me acordaba Os digo que me convendría Prenderme las putas cartas De los cojones Me voy a morir No Vale Bueno A ver Era una partida ganada Pero no me acordaba Que esa carta te quitaba un corazón Las cosas como son No llego Joder Susto, coño Ole Estoy teniendo suerte Porque es relativamente raro Que te suelten 10 monedas O sea, una moneda de 10 Así bastante gratis ¿Eh? Como me están dando Me podría llevar esto Que no está mal Pero vamos a mirar primero Obviamente La tienda O sea, la habitación A ver que se cuece Este también tenía algo De las Pulse retocado Uh Vale O no O es solo el Alter de The Lost Ole, ole Es una puta mierda Realmente O sea, a mí me gusta Porque me hace gracia Pero es una mierda De objeto Las cosas como son Las cosas como son El que es bueno Es el bebé de hielo Ese sí que es bueno Pero bueno Que me da Uh Me da Pequé civico Me da No Em I En 'll No, no, pero el bebé Coño, el bebé de hielo sí que está roto, tío Este es que tienes que ir tú a moverlo Ya solo eso es como ¿Sabes? Este era el de que decía que frío chiqui No, era el bebé, era el bebé de hielo No eran lágrimas de hielo Bueno, es que Es que los Los planetarios La cosa es que los planetarios están guays Pero no están tan guays O sea, si te toca hielo y demás Es la polla o el otro, el de la tierra O sea, el que tira lágrimas de piedra y tal No sé qué, vale Pero el coñazo de ir a por los putos planetarios Para que muchas de sus mierdas No sean tan buenas Es un poco Me Yo se me está olvidando Coger vida O sea, rollo que no pillo ¿Sabes? ¿Sabes lo que te voy a decir? Vale, voy a pillar esto Por el tema de De intentar sacarme Lo de la transformación de los libros Que más triple shot Es bastante free Todo sustento más A este canal ¿Qué tipo que le he dedicado a mi doctorado? Hombre, cabrón Llevas 83 meses Hijo de puta Quiero decir Es que 83 meses, cabrón Si no te has sacado el doctorado en 83 meses Dedicando a otra cosa ¿No? No sé ¿Cuánto se tarda en hacer un doctorado? De media ¿Cuatro años? Cinco Joder Claro Bueno, puberty está bien Vale Esto me viene bien Me viene que flipas Vaya El Naruto ¿Qué hacía, tío? No No, el Naruto era tiers up O era velocidad Cuando me golpeaban O algo así Debería pillar el descuento ¿No? ¿Realmente? ¿El cupón? ¿Para el pacto? Y tiers up Ahora vemos Me van a dar Es que soy un mierda, tío Es que quito poco Me cago en la puta Tengo 10 O sea, tengo 10 Tengo bombas infinitas Eso lo primero Temperance Joder Vale Es que de verdad A mí este ¡No! Qué puto perro, tío Me ha quitado las cargas Y no las voy a recuperar, ¿eh? No las recupero Yo creo No las recupero, ¿eh? 3, 10 No creo que haya 3 habitaciones Que no haya hecho Uf Espérate Lo pillo para Pilló al brother Bobby Para conjoiner ¿Vamos o qué? O el Naruto Pilló el Naruto Mejor Pilló la Katsuki Cuidado, ¿eh? Vale Estamos, estamos Hay que salir de aquí Es que tengo poco daño Una mejora de daño Me vendría muy bien Con el triple shot Y demás No voy mal Pero, claro Vale Lo hemos recargado Puta madre Puedo pillar los dos Bueno, tengo 55 Más Bueno, puedo tirar No, pero es que esto No me ha ido bien Eh... Tiro Puedo tirar de bombas Sí Es que... A ver Me lo voy a llevar Vamos con dinero Bueno, sí Podemos ir a pacto Pero es que no quiero Hacer pacto realmente Ah, bueno Esta versión Visualmente Estos retoques Vale Puedo pillar el... Me voy a llevar los dos, ¿eh? Yo creo Ya, me han dado un poquito de daño Eso está bien Me voy a llevar este Y me voy a llevar el velocidad de ataque, ¿eh? Porque es un tier sap Es un tier sap de mierda Realmente Porque ese objeto va... Es mejor por los corazones Spoon A ver Es el... Es, o sea, spoon El cupón es muy raro Que me dé O sea, que me valga para esto La probabilidad es uno Entre cuánto Bueno, a ver No es tan poco Es un 20% Creo, o algo así, ¿no? Bomba ¿Cuánto me da el tier sap? 0.09 O sea, no me ha merecido ni la pena Vaya He pasado De... De... De 90... De 0.97 De velocidad de ataque A 1.08 Vaya Que he tirado el dinero a la basura Pero bueno Sí, las moscas Pero bueno, las moscas Ya ves tú Van a durar, ¿no? La jeringuilla ¿Qué hace? La jeringuilla Si tocas a alguien Le envenenas Y forma parte De las transformaciones De jeringuilla O sea, te puedes Transformar en La mierda esa Que no me sale ahora Que te sube el daño Y todo el rollo Y la velocidad de movimiento Spoon Sí No es... No es... No... No cuchara Vaya Vamos bien, ¿eh? O sea, si vamos con cuidado Y todo el rollo Es que Este personaje Este alter Este es de los más fáciles Está muy, muy, muy roto Tienes que jugar Como un puto animal Que va bien A como juego yo Es divertido además O sea, te puedes arriesgar Y matarte y tal Pero es súper divertido de jugar Que ya es, ¿eh? Porque hay alters Que... A ver Bueno Igual Divertidos Divertidos No son He puesto abajo Pero no he puesto arriba ¿No? Uh Vale, pero es que quiero ver Tío, podría moverse un poco Por él solo, ¿eh? Ya te digo El lápiz está bien No me venía a molestar Porque no voy a usarlo Esto, ¿qué era? Que te aumentaba Te duplicaba los ¿Puedo tener dos? Ah, vale Que no lo veía Estaba en su sitio Tú y no lo veía Pero bueno Se puso Sí, sí Estaba justo encima Y yo Pero clavado O sea Pixel perfect, ¿eh? La madre Que lo parió Ah Vale, vale Estoy bien Coño, qué susto, tío BFF merece la pena Bueno, BFF merece la pena Prácticamente Siempre Si puedes pillarlo Porque Hay muchísimos Ayudantes En el juego Vaya Oh, Dios Este boss es de Este boss es horrible, tío Este boss me cuesta horrores esquivarlo O sea, pero que lo paso mal Vaya Mira, me ha caído una piedra encima Y me he muerto Me cayó tremendo Pedrolo En el rostro Y me he muerto Lo odio este boss Sí, va para conjoin it La run Podría perfectamente haberlo pillado La verdad Ya, ya, ya Es que te hace el dash Ese hacia adelante El problema no es el dash Hasta cierto punto Son las rocas Son las rocas del techo Porque Apenas se ven Se ven súper Flojito el color Y yo no las distingo Vaya O sea, a mí me cuesta Horrores Oh, qué bonito, ¿no? No tener llaves Joder Qué irónico Puedo pillar Me arriesgo Uf Vale, vale, vale Espérate Primero pillamos esto ¿Esto qué coño hace? No me acuerdo Tiras un dado Una habitación de dado A la heroria o algo así Es un T4 Bueno No vale verga Vaya, no tengo nada O sea que Aún no ha salido El DLC O sea, esto aún no ha salido Para consolas El Repentance ¿En serio? No vean, ¿no? Con la calma Joder, pero esto salió Hace un año ya, ¿no? Algo así La Virgen En Switch sí Ah, el DLC sí El último parche Ah, vale El tema de los parches Vale, vale, vale Eso es otra historia, ¿no? Pensad que al final En Steam pueden sacar El parche al momento Pero cualquier cosa Que saques en consola Tiene que pasar Todos los test Estos de cada compañía Entonces igual es por eso ¿No? No lo sé No tengo ni puta idea Pero vamos Igual va por ahí El tema, ¿no? Coño Han hecho variaciones De color O sea, este ya estaba ¿No? Pero les han puesto Sprites diferentes Para que sean Diferenciables Por lo que veo O sea, mecánicamente Este boss ya existía ¿Qué era esto, tío? No me acuerdo Ah Una sí Y una no Oh, va ¿Es Small Rock? No puede ser, ¿no? No sé lo que es Puede ser Small Rock Visto desde arriba El trocito que se veía Parecía Small Rock No lo veis No, claro No lo veis nada Vale Parecía Small Rock Desde arriba Pero se veía Solo un trocito Del Del Sprite Entonces No lo tengo claro Aún así le metí cinco Y no me lo digo Esas máquinas Las carga el diablo Es como en la vida real O sea Me he llegado a gastar 99 de dinero Y no ha salido nada ¿Cuántas llaves? Eran cuatro llaves Pensaba que eran dos o tres La puta madre Que me parió No 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 ¡Suscríbete! ¡Uf! Comerme los trinkets Me gusta bastante Voy a llevar esto Coño, 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 coño Vale ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! He gastado la llave en eso ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Es Small Rock El Champion Belt es esto No lo voy a pillar Pero Small Rock me gusta ¡Qué raro, eh! Que Small Rock esté en esa pool Cuando no está en ningún otro sitio Solo está en... Solo está en las putas rocas Suplex Bueno, sí, es la activa esa No sé Me invento los nombres, eh O sea, quiero decir Que haya jugado muchas horas No quita el hecho De que me invente El 90% de los nombres De cualquier cosa de este juego Ahora me das una llave, tío Ah, ah Lo voy a comprar, tío ¿Llevo sin ir a comprar? ¿Comida? Una semana y media O algo así No hay de nada, tú ¿Está la nevera? Vacía No hay nada Yo siempre tengo Coca-Cola a cero No tengo ni Coca-Cola a cero Es que este me gusta mucho, tío Es una gilipollez Pero me flipa ¿Me puedo pillar los putos trinkets, tío? Casi tu hora de comer De hecho, en cuanto termine El directo me voy a ir a comer Bueno, mentira Voy a ver si hay algo de comer Es posible que no haya nada El problema de la cebolla esta Es que es súper lenta, tío O sea, es verdad que te da Penetración y espectrales Que es la puta polla Pero es que es lentísima, tío ¿Sabes? No, claro, sí, ¿no? Algo malo tiene que tener Es que si no sería Un 10 de 10 de objeto Es un buen objeto, ¿eh? De todas maneras Bueno Oh, vale ¿Es dorada? No, no es dorada, ¿no? Joder, joder Me va a matar, tío Tío, nos parece que tengo O sea, no es raro Que teniendo Teniendo el disparo Cuádruple Cinco de daño Y demás Quito poco, tío Yo es que te lo juro Me parece siempre Que cuando pillo el detonion Quito poquísimo, tío El más que voy a completar Yo creo que es Lázaro, ¿eh? Tiene mucha vida, seguramente Yo creo que es el alter de Lázaro Más que el Jacobo Y el Esau Me voy a ir a tomar por el culo, ¿eh? Dos horitas Mi trabajo aquí ha terminado Tengo mucho frío Por otra parte Un momento Me explico No, ya Vaya, Dios Qué puto frío, tío Se ha ido sin parar directo, ¿no? Coño, me voy a ir a por un de estos que me esté puto congelando Cojones A ver Voy a poner charlando un rato y ya está Una bata, tengo dos, tío Tengo dos batas, pero hace mucho frío, tío Qué temperatura hace El tiempo 11 grados Claro 11 grados de máxima Hoy, joder Vale, pues res No, no lo he visto todavía el vídeo del Internet Historian Es que no ha estado Igual lo veo ahora O sea, ahora, en directo no Igual lo veo ahora en un rato En el salón o lo que sea No sé No, no he jugado a nada No juego a nada Ni he jugado al Tunic Ni he jugado al Kirby Ni nada O sea, quiere decir que no juego a nada Sí, juego si estoy en directo Y estoy en directo poquísimo últimamente Así que Realmente no he jugado a nada También es que voy sin calcetines Tú, me estoy congelando los pies No sé por qué Pero están aquí Así que me los voy a poner Ya yo No, no he jugado al Tunic